Yo quisiera contarles mi última experiencia, que fue mi exposición en Wiesbaden, Alemania, en donde tuve la oportunidad de participar en la noche corta de los museos, que es una modalidad europea nueva, digamos de alguna manera que todas las galerías y museos en un cierto tiempo es gratuito el acceso. Y mi exposición, que se realizó en el consulado honorario de Wiesbaden, formó parte de ese circuito de exposiciones. En esa oportunidad, más de mil personas visitaron la muestra. Era una noche que empezaba a las 17 horas y terminaba a las 12 de la noche. Yo llevé una cantidad de obras bastante interesantes, siete series de obras, siete series de trabajo, digamos, en los cuales de alguna manera mostraba lo que era nuestra naturaleza, nuestro folclore, nuestro vivir. Y fue muy emotivo, porque cada una de esas mil personas que visitaron la muestra, que tal vez les parece exagerado, pero fue así, se llevaron un granito de arena de lo que es nuestro país, conociendo lo que es nuestra cultura, nuestro folclore, nuestra forma de pensar. Saben que hablamos dos idiomas, el guaraní y el español, saben que tenemos un inmenso conocimiento de plantas, de hecho, por eso somos lo que somos, ¿verdad? Y fue algo muy, muy emotivo para mí, ese evento. ¿Cómo se dio esto? Y vuelvo desde el principio. Soy nacido acá, mi apellido es Sikora, la descendencia de mi apellido es Checo. Mi padre nació en Alemania, a los cuatro años vino acá a Paraguay. Desde ahí nací yo, una familia muy humilde, trabajadora. Siempre fui un niño, ya no hoy, ¿verdad? Pero inquieto. En mi secundaria me caracterizaba, digamos, por hacer escenografías de fiestas, noche de fantasmas, noche de brujas, noche dorada, y decorábamos, y los que son de la ciudad saben que anteriormente acá había un local que se llamaba Ñazándu, y en ese lugar bailábamos y nos divertíamos, y con esa ambientación era fantástico. Luego de mi secundaria, pasé a mi formación universitaria. Y ahí conocí a una persona muy, muy especial. Y era la universidad, en el costado, ahí en el fondo había una casita chiquitita, un cuartito, en donde estaba una señora. Yo toqué la puerta y le pregunto a ella, Buenas tardes, dígame, ¿qué hacen acá? Acá enseñamos a pintar. Ah, qué bien, qué lindo. ¿Y dan títulos o diplomas o certificados? Sí, claro que sí. Hacia adelante. Y empecé a gravetear, a pintar, a dibujar. Me llenó, era mi cable a tierra. Y con ella seguimos caminando juntos en ese taller. Seis años. Hemos hecho cosas bastante interesantes y locas, como hacer los concursos de pintura sobre el asfalto con tiza. Y convocábamos a 200, 250 niños para que pinten sus emociones en el asfalto en la calle que está sobre la Plaza de Armas. Esa persona está hoy conmigo. Yo la invité especialmente. Y ella, pido un aplauso para ella. Ella es Olga Salcevi de la Dan. Gracias. Gracias, Olga, por ser una mamá. Guasú, como yo te digo a vos. No solamente para mí, sino creo que para muchas personas, porque formaste a mucha gente, no solamente en el campo artístico, sino en varios aspectos. En los que te conocemos, sabemos lo que vos sos. Muchísimas gracias por eso. Y fue pasando mi vida y digo yo que cada uno de nosotros tenemos un artista dentro de nosotros que está dormido, soñando, despertando, pero está ahí. Que falta esa garra, ese empuje. Y tal vez pasa a alguien al lado tuyo y te da esa oportunidad, como fue para mí, Olga. Y llegué a lo que llegué, a representar a mi país, orgullosamente a mi ciudad, en Wiesbaden. Y otra cosa que aprendí en esto de caminar en la vida y de amarte, amar el arte, es que creería yo, con lo que he pasado, que deberíamos de alguna manera insertar dentro de todo el ciclo de educación primaria, secundaria, terciaria, la materia creatividad. Si tenemos creatividad, podemos ser buenos abogados, floristas, arquitectos, no sé, la infinidad de profesiones que pueden haber. Más decirles, también que se puede, todo podemos hacer. Yo vengo de un barrio, de una familia humilde, trabajadora, y tal vez, digo, nombrándome, pero soy egocéntrico y tal vez eso está mal, pero lo digo, lo logré. ¿Y cómo lo logré? Con sacrificio. Pero se tiene adentro ese placer de haber llegado y de haber hecho y de haber creado. Para mí, crear, pintar, o llegar a presentar una serie de obras, es como para tal vez otra persona, para otra persona sería, oh, jugó Cerro y Olimpia y ganó Cerro, guau, vamos a salir a festejar. Para mí fue eso, lo de Wiesbaden, ¿verdad? Y en esta oportunidad también quiero agradecer a la gente que me apoyó en eso, que fue el cónsul honorario, el señor Rainer Staubach, que hizo posible esa muestra en Wiesbaden. Muchísimas gracias por la atención y una cosita más. Muchas veces dicen, ¿por qué la gente no va a la exposición? Van tus amigos, tus parientes. yo digo que deberíamos sacar afuera un poquitito a la gente que pinta, sacar afuera la artes, ¿verdad? No solamente en las salas de exposiciones, en las universidades, sino también en la placita, en la terminal, en los lugares donde la gente frecuenta y que te pregunte y que el artista interactúe de alguna manera con el observante y el artista mismo va aprendiendo y se da cuenta y dice, ¿qué hiciste acá? Bueno, en este momento pinté unas nubes y para mí significa eso. ¿Y para vos? Y el artista también con eso se enriquece muchísimo. Muchísimas gracias.